En esta ocasión Vergara, comienza su andar Vergara, Vergara le pega, ¡gol! Cobre el penalti de manera perfecta, el guardamete es engañado y de esta manera me parece que justamente Morelia está en ventaja, se había acercado más a la portería rival, entendemos que corre caminos con un hombre menos.